Regresamos para enlazarnos directamente con el abogado José Roberto Saucedo Pimentel hasta Guanajuato Capital. ¿Estás en Guanajuato, Roberto? No, fíjate que hoy ando en Querétaro. Ah, muy bien, bueno, te agarramos más lejos. Gracias por tomar la llamada, Roberto. Pues queríamos conocer tu opinión sobre esta nueva decisión del gobierno del Estado, ahora de Miguel Márquez y su unidad de acceso a la información pública, sobre el terreno que están comprando con fondos estatales, todavía no terminan, para donárselo a Toyota. Toyota, recordamos los casos que tú investigaste en sexenios anteriores con Juan Manuel Oliva, de otras compras similares que se reservaban, pues incluso creo que por más años, aquí se está reservando por cinco años. El argumento, pues que esto puede dañar la llegada de Toyota y esto afectaría la economía de Guanajuato. Roberto, ¿cómo ves todo esto? Mira, yo creo que un primer comentario, Rondo. Quiero remontarme al debate entre los candidatos a gobernador, cuando estaba compitiendo precisamente Miguel Márquez. Me quedó una frase muy clara, ¿no? Cuando estaba siendo esquinado, por así decirlo, por Juan Ignacio Torres Landa, él dijo, yo no soy Juan Manuel Oliva. Entonces, él marcó ahí una distancia con el entonces gobernador, y era precisamente por los cuestionamientos que se le hacían en temas de adquisiciones de tierras bastantes cuestionadas. Por ejemplo, la fallida de refinería en ese entonces ya estaba en los medios. Qué buen dato, me acuerdo de eso, pero no lo trae en la memoria tan fresco como tú. Sí, bueno, se quedó en ese primer debate. Entonces, los cuestionamientos eran precisamente eso, la opacidad que se dio en la compra de tierras para la fallida de refinería, la opacidad en lo que es la construcción del parque bicentenario. Y la compra de tierras también. Para la compra de tierras y también lo que son los famosos derechos de vía para el tren interurbano que jamás prosperó. Entonces, estamos viendo un ejercicio idéntico a lo que estaba haciendo Juan Manuel Oliva. La argumentación en esos casos, Arnoldo, que se dio parte de la unidad, es muy similar a la que ahora están manejando. Se puede afectar la llegada de capitales, se puede afectar la aplicación de inversiones. Ya en esos dos temas, te comento, lo que es el tema de la fallida de refinería y lo que es el tema de las tierras para el tren interurbano, ya se liberaron. Y se liberaron por decisión, en el primer caso, del YACIP, y el segundo fue por recomendación también del YACIP. No fue una obligación, pero fue una recomendación. Entonces, aquí lo que puedo comentarte, en punto de vista, es... Hay que recurrir. Hay que recurrir, definitivo. Hay que recurrir al YACIP y luego, pues, hay que irnos. Ya nos marcaron la pauta de los tribunales federales. Después del YACIP tenemos el Tribunal de lo Contencioso. Ese es el tema para cuestionarlo. Y el argumento, creo yo, de fondo es, primero, la Carta Magna, en su artículo sexto, establece que debe de privilegiarse la mayor publicidad en el manejo de los recursos públicos. Entonces, aquí, si el argumento de que se puede afectar la llegada de Toyota, ese es el argumento central para negarnos, el conocer esta información debe, por lo menos, demostrarse en qué consiste ese posible daño. Y yo entendería que cuando no se sabía a dónde iba a ir Toyota, dar a conocer el lugar podría ser el origen de un tema de especulación con las tierras. Pero ya está definido el polígono, ya se tienen compradas 450 de 600, más o menos. Y lo que se trata de saber es cómo se gastó el dinero público, cuánto costaron, qué mecanismos se usaron para adquirirlas. Entonces, creo que a Toyota ya no le afecta nada, ¿no? No sé. Si estamos hablando únicamente de la tierra, pues ya no hay ningún problema. Y el costo, únicamente el costo. Sí, sobre todo aquí, algo que es bien importante, y Miguel Márquez yo creo que también debe de tomarlo en cuenta. Cuando se dio la compra de las tierras, la fallida refinería, la suspicacia fue que se compró sobre precio y probablemente se pidieron, bueno, hay muchos indicios de que se pidió un moche a los anteriores dueños de la tierra. Tomando cuenta ese antecedente... Que hubo comisiones. Sí, es mejor que se quite ese tipo de suspicacias desde ahora. ¿Para qué dejarlas? Porque vamos a estar cinco años a la expectativa, o el tiempo en que es un litigio contra el gobierno del Estado para sacar la información. Entonces, yo creo que sí, será una invitación. Él dijo que era diferente a Juan Manuel Oliva, pues esperamos un cambio. Y bueno, producto de eso le cambió el nombre a la Secretaría de la Gestión Pública, le convirtió en Secretaría de la Transparencia, insistió mucho en su discurso en la transparencia, trajo al CIDE para hacer una serie de arreglos que aún no se terminan en el sector estatal a fin de ser más transparentes. Y bueno, pues aquí podría dar otra señal, ¿no? Definitivo. Sí, eso es una señal que no es buena, no es buena para el discurso que está manejando. Bueno, Roberto, hace mucho que no te escuchamos, ojalá pronto nos veamos acá en el estudio. Hay muchos temas para comentar. Juan, por ahí está. Te agradecemos mucho que te hayas tomado un tiempo para darnos tu opinión. A su orden, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. José Roberto Saucedo Pimentel, activista, abogado y activista en temas de transparencia y de acceso a la información pública, además todo un especialista en hacer estas interrogantes para a veces forzar a la autoridad a contestar, porque no siempre lo hacen de buena manera. Vamos a una pausa. Continuamos en Biosalud con el doctor Gabriel Pérez.